Rusia Yuri Tolochko, físico-culturista ruso, por fin lo logró, se casó, sí señores, con su muñeca inflable, así que compartió imágenes de la boda y de cómo incluso bailó con su nueva esposa. Ahora solo le falta ejercitar el cerebro, quién sabe si ya sea demasiado tarde para eso. ¿Qué es la sociedad? Repitamos, debo pensar, hablar y hacer la misma cosa. Y si eso no va a ser lo que dice la Biblia, por favor no anden por ahí diciendo que son cristianos. Carismáticos, compre, compre ya baratas las camisas proféticas de Ana Méndez, porque dice las camisas son una proclamación profética. ¿Quiere una proclamación profética? 30 dólares. ¿Quiere dos o más proclamaciones proféticas? 25 dólares cada una. Caray, ya solo falta que saquen ropa interior que también proclame profecías. Uy, mejor me callo porque si no me van a robar la idea. Deporte. Muere Diego Armando Maradona, considerado uno de los futbolistas más grandes de la historia. Toda Argentina, su país natal, le llora de forma pocas veces vista. Diego fue impresionante en las canchas. Pero que nuestra felicidad como sociedad dependa de la existencia o no de una persona egocéntrica y drogadicta, creo que nos hace ver lo vacíos que estamos los seres humanos cuando no tenemos a Dios. Descanse en paz. Diego Armando... No, mejor no nos metemos en complicaciones porque seguramente ya sabemos lo que le pasó. Rusia. Se comienza la vacunación en ese país contra la enfermedad COVID usando su vacuna Sputnik. A pesar de que no se han completado ensayos clínicos en el mundo, aumenta la preocupación en contra de las vacunas. Entonces, incluso, entre muchos cristianos fanáticos, han surgido las ideas de que la vacuna les controlará el cerebro y no se van a vacunar. Ah, pero llega alguien con traje y les dice que pueden gritarle a Dios para exigirle trabajo. Y ante tonterías de ese tamaño, ahí sí, eso sí lo creen y no se quejan. Increíble. Estados Unidos. Tres expresidentes se ofrecen a vacunarse en público para animar a la gente a vacunarse contra la enfermedad COVID. Que mejor los veamos pedir perdón por todas las cosas que han hecho violentando los derechos humanos de gente dentro y fuera de sus países. Y creo que ahí sí les vamos a creer un poco más. México, niña muere arrollada al caer de una motocicleta. Vecinos molestos queman dos autobuses. Oigan, ¿y la imprudencia del que conducía la motocicleta que fue el verdadero responsable? Por favor, seamos racionales. Y como cristianos, demos testimonio haciendo las cosas correctas. Porque si no, después vamos a estar enojándonos con Dios y dejando de congregarnos porque no nos cumplen nuestros caprichos. Ah caray, creo que eso ya lo estamos haciendo. Y recuerda, si quieres más noticias, suscríbete. Nos vemos en la próxima edición de Nótila 7. ¡Gracias por ver el video!